Bueno, Tomás, me alegro mucho de que estés aquí y seguro que algunas señoras están diciendo qué señor más guapo, qué elegante con su americana, ¿le queréis conocer? Pues más datos, deciros que viene desde Alcorcón en Madrid, que tiene 84 años, vivido hace dos años y nueve meses, tiene tres nietos, es padre de tres hijos, dos hijas y un hijo. Hoy hay que felicitarle también por el día del padre. Me dice Ramón, mis hijos son lo mejor que tengo. Habla con ellos a menudo y me dice, y es mi vida. Pero al final, lógico, ellos ya han crecido, ellos tienen su vida. Y lo que decía antes, al final, por muy rodeado que estés de una familia estupenda, si tú te has quedado solo en la vida, el que está solo eres tú. Y hay que ponerle solución y Tomás viene con esa idea. Para empezar con buen pie, me vas a permitir que salude a tu hija Victoria. Victoria, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Encantado de saludarte, ¿cómo estás? Pues muy bien, mucho gusto. Pues lo mismo digo, aquí estoy con este chaval, no sé si ya la has felicitado y si no es el momento que te está escuchando. Le he felicitaro, pero lo vuelvo a hacer. Claro que sí. Felicidades del padre, papi. Un besito. Un beso te manda desde aquí, está emocionado tu padre. Bueno, querida Victoria, te robo un minuto de tiempo, me gustaría... Ahora hay miles de señoras viendo este programa. Muchas de ellas están solas y muchas de ellas sueñan con que una tarde aparezca aquí sentado en el salón de compañía ese hombre que la pueda acompañar durante el resto de su vida. A veces se convierte en un sueño, pero yo no quiero que sea una utopía. Yo quiero que sea algo real, algo que se pueda cumplir. Y en estos 2.000 programas que cumplimos el próximo 8 de abril, hemos tenido la suerte de cumplir esos sueños y de hacer realidad el deseo de mucha gente de acabar con su soledad. ¿Qué les dirías tú a esas miles de señoras que están solas esperando ese compañero de tu padre? Pues mira, mi padre es un hombre activo, detallista. Hay que decir también un poco cabezón. Y que me gusta bailar, su partida de cazas y sueña con conocer a alguien y poder llenar esos huecos que tiene ahora mismo. Salir a dar un paseo, viajar, vivir. Buen remate, porque al final esto se trata de vivir, ¿verdad, Victoria? Sí. No es más que eso. Y si encima tiene el fachón de papá y el estado de ánimo para hacer muchas cosas, pues es un lujo. Que te mando un beso muy fuerte, me quedo charlando con él y te puedes despedir cuando quieras. Vale, papá. Pues nada, te dejo con Ramón y ya abro contigo esta noche o si no mañana. Cuando quieras, hija. Un beso, papá. Cuando quieras. Un beso fuerte, Victoria, y buenas tardes. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Ramón. Adiós, adiós. Adiós. Bueno, un encanto, Victoria. Enhorabuena. Enhorabuena, Tomás, por esa familia. Sí, sí. Y hoy por esos hijos que hoy te honran siendo el día del paz. Sí. Busco una compañera con tiempo para la compañía. Esto que dice Tomás es importante. Porque si encuentras una compañera pero no tiene tiempo para estar con él, ¿qué hacemos? Esto pasa mucho en nuestros abuelos. Porque de repente hay hijos que cargan de responsabilidades a los abuelos. A sus padres, muchas veces. Y resulta que esos padres, que igual se han quedado solos, ocupan el tiempo mientras les emplumamos a los nietos. Pero, ¿y luego? ¿Lo habéis pensado? Si le hago un favor con lo que quiera a sus nietos, yo puedo ir a trabajar o me voy de vacaciones, se queda el abuelo o la abuela con ellos, si están felices. Ya, ya. Yo esto, sabéis que soy bastante enemigo de estas cosas. Porque he visto mucho abuso. ¿Y sabéis por qué? No me gusta porque de repente los abuelos se meten en unas obligaciones que no tienen que tener, porque ya lo han hecho con los hijos, y no les dejan crecer individualmente. ¿Cuántas parejas he visto yo aquí, aquí, que se han roto después de hacerse? Por la responsabilidad con los nietos. Es que tengo que llevar a mis nietos al colegio. Es que mis nietos me los han dejado mis hijos. Es que he salido de vacaciones mis hijos un mes y me han dejado los nietos. Los abuelos no son para eso, ¿eh? Sobre todo si les cortáis a ellos las alas y la posibilidad de desarrollar una relación con una señora, con un señor, a partir de una edad. Si les metéis de repente, otra vez de mayores, la responsabilidad de cuidar niños, coño, que ya os han cuidado vosotros. También ahora los niños. Que se han quedado solos. Que sí, que quieren a los nietos lo más del mundo. Pero no es su obligación, ¿eh? La obligación es la vuestra, la de los hijos. Vosotros los habéis tenido. Apechugar ahora. Y dejad a vuestros padres seguir viviendo la vida. Es mi opinión. Y en esto soy bastante beligerante porque he visto aquí muchas personas que han tenido que romper sus relaciones maravillosas por eso. Por el egoísmo de los hijos. Y eso no me parece bien. Un rapapolvos siempre en positivo. Siempre para mejorar. Esa es mi intención. Con este comentario. Tomás lo ha intentado. En junio, ahora tres años viudo y solo. 62 años con tu mujer. Sí. Se dice pronto, Tomás. Pues toda la vida. La única mujer de su vida. La única. Y miren la reflexión que me hace el bueno de Tomás. Yo pensé que una vez que la conocí no me haría falta nada más. Pero me equivoqué. Sí. La soledad pesa. Y hoy vengo a verte, Ramón, porque lo necesito. Sí, sí. Es que 62 años no se borra de la noche a la mañana. Es imposible. Es imposible. Luego he tenido una mujer maravillosa que siempre que ha tenido que hacer una cosa le he tenido que decir que siempre tenía razón porque me lo ha demostrado la vida. Y ahora, cuanto más la necesito, no la tengo. ¿Cómo estás ahora? Bueno, ¿Animado? Yo estoy dispuesto a rehacer mi vida porque quiero seguir viviendo porque mis hijos me han dicho que se ha ido su madre pero que se ha quedado su padre. Bien dicho. Y que efectivamente lo único que quieren mis hijos es que yo, cuando llegue a mi casa, pues la soledad no exista. Porque es lo peor que puede tener un hombre o una mujer. La soledad. No hay nada ni nadie que lo pueda eliminar eso. Sí se puede eliminar con un parecer de una mujer y de un hombre volverse otra vez a juntar como sea y la edad que sea para vivir juntos el tiempo que les quede o lo que le haya predestinado la vida. Qué bien lo ha explicado. Lo decía su hija. Tomás es un hombre activo, aún conduce, quiere hacer planes de pareja y por eso necesita una mujer que tenga tiempo para una relación. De ahí mi reflexión. Es decir, vamos a encontrar un compañero o una compañera pero que luego tenga tiempo para desarrollar esa relación. Porque si no, ¿de qué me vale? No vale para nada. La soledad se va cuando estás compartiendo la vida con alguien y cuando pasas el mayor tiempo posible con ese alguien. Porque si no, nos vemos media horita y luego nos vemos mañana. Pues eso y nada es lo mismo. Eso y nada es lo mismo. Él es un hombre que todos los días sale a por el pan, su periódico, se prepara la comida, va a una coral, en fin. Es un hombre con muchas ocupaciones que puede dar una vida muy entretenida a cualquier señora que encaje en el perfil de Tomás. Le gusta la zarzuela, le gusta la ópera y te hemos preparado el amapola. Amapola Madona, lindísima Madonna, será siempre mi alma tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que amada flor en tu amor del día. Amapola, lindísima Amapola, no seas canin grato, mi amare. Amapola, Amapola, ¿cómo puedes tú vivir tan sola? Amapola, ¿cómo puedes tú vivir tan sola? Aquí se habla también de la soledad. Alfredo Krauss interpretaba esta pieza de este Amapola. Bueno, pues con Krauss nos vamos hasta Madrid. Allí nació Tomás, hace 84 años, el segundo de cuatro hermanos. En fin, aquella época, la vida con pérdidas, con cosas duras que Tomás todavía recuerda. También recuerda a un padre emprendedor, un padre que salió de la cárcel, con los temas políticos de entonces. Se sacó el carnet de periodista, el hombre. Trabajó en los periódicos, en el Arriba, en el Ya, montó una agencia de denuncios. Un hombre emprendedor moderno para aquella época. Su hijo Tomás fue al colegio, hasta los 12 años. Luego se colocó en una empresa aeronáutica, en la escuela regular. Regular. Y el padre, que era de los de aquella época, le dijo, en casa no quiero vagos. Si no quieres estudiar, hay que aprender un oficio. A trabajar. Claro. Cuéntame, ¿qué es aprendiz de rectificador? Pues muy sencillo es. Hoy en día, cualquier pieza que se necesita para un avión, para un coche, siempre vienen sobre medidas en fundición. Entonces, hay que meterlas en una rectificadora para dejarlas perfectas. Exactamente. Y eso es lo que acaba y termina el proceso de cualquier pieza de avión o de moto, de coche, que se monta. Para que esa pieza esté en perfecto estado, para montar el avión, el coche, la moto, lo que sea. Exactamente. Bueno, pues ahí aprendió el oficio. Y además le gustó. Así fue creciendo. Con 20 años, Tomás, igual que ahora, un chico bien puesto, de paseo se cruzó con una chica. Y la chica le gustó. Iba con otro amigo, lo típico de antes. Uno se fijó en una, el otro en la otra, las chicas se fijaron, la una en el uno, la otra en el otro. Y ya me hablas tú de flechazo. Dice, y es que yo la vi, Ramón, y me enamoré. ¿Cómo era la chavala? Pues con 20 años y ella 19, pues, para que se me cayera la baba. Claro. ¿No? ¿Se te cayó, se te cayó? Se me cayó. Y, claro, entonces había dos cosas para acercarte a una chica, porque costaba mucho hablar con una chica. Como entonces se fumaba mucho, una de las fórmulas, que aquí sale muchas veces, oye, tienes fuego, tienes un cigarro. Y era la manía de romper el hielo. Y otra, preguntar la hora. Disculpa, ¿qué hora tienes? Lo malo si vas a preguntar la hora con el reloj puesto. ¿Qué fue lo que hizo Tomás? Hola, perdona, ¿qué hora tienes? Y con el reloj allí puesto. Pero creo que a la chica le cayó en gracia, el chaval, y dijo, mira, este tonto lava, que no se ha dado cuenta que viene con el reloj para empezar a hablar conmigo. ¿Y te dio la hora? Sí, 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 claro, claro. ¿Y el paseo? Y el paseo, claro. El paseo. Bueno, pues estuvieron charlando en ese primer paseo, ese primer contacto. ¿Y ya quedas para la semana siguiente? Sí, ella vivía en Estrecho, cada uno, mi amigo se fue con la otra chica, yo me fui con la que yo me había gustado y tal. Fuimos, ella vivía en Jerónima, Llorente y tal. Y yo la acompañé. No este es su cosa porque... Entonces no era... No, no, no se podía. No se podía. En las cercanías. En las cercanías. El domingo que viene nos vemos. Eso es. Y ella no me dijo ni sí ni no. Pues vaya semana pasaste. Pues sí, sí, porque yo fui pensando que igual me daban más calabazas o no. Pero fuiste al domingo siguiente. Y fui al domingo siguiente. ¿Y la chica? Bajó. Ole. Ole, eso era un sí, ¿eh? Claro. Si no te dicen ni sí ni no cuando le dices pa' quedar y aparece el día que has quedado, eso es un sí como una catedral. Y a partir de ahí, pues lo dicho, empezó el noviadgo. ¿Os veíais un día a la semana? Nada más. Nada más. ¿Plan? ¿Cine? ¿Pasear? Sí, era lo que había. No había otra circunstancia. Bueno, había que pedir la puerta también. Sí, vamos. Había que formalizar eso un poco. Claro, la circunstancia que existía era que el padre trabajaba en el diario Pueblo. Era linotipista. Entonces, la cuestión mecánica, pues entraba por mi parte como por la parte sucia. Bueno, pues eso sí, horario nueve de la noche en casa, diez máximo. Total, el proceso de entonces, la mili, servicio militar obligatorio, le toca a Melilla, vuelve rectificador, que era el oficio que antes nos lo ha explicado tan bien y tan fácil. Y se nos casa Tomás. Sí. Bueno, mamá te consiguió un trabajo a la vuelta de la mili, de rectificador, como hemos dicho. Te casas con 25 años. Sí. Cuatro años de novio, un 6 de mayo, un día bonito. ¿Ella por qué quería ir de rojo? Porque era muy libertina. En aquella época era casi imposible. Sí, ir de rojo era reivindicar también una ideología. Claro, claro, exactamente. Y no la dejaron. Y su madre y sus tías y tal. Dijeron, tú de blanco. Bueno, pues se casaron, no la dejaron. Restaurante, la comida o cena. Comida, comida. Comida, con la familia, con la gente más cercana, luego hubo baile. Y luego su empresa os regaló un viaje. Sí. ¿O qué? A las palmas de Gran Canaria. Sí, porque cuando te casabas en Iberia tenías unos billetes. Ahí para disposición, para la gente que trabajabais. Para que trabaje. Pues ahí estuvieron una semana de luna de miel. Siento decirles que Tomás no puede contarles nada de las palmas de Gran Canaria. Una semana. Sin salir de la habitación, del hotel. Y hacía bueno, ¿eh? Hacía buen tiempo. Las palmas de Gran Canaria es maravilloso. Un sitio precioso. Una semana sin salir de la habitación. Servicio de la habitación. Suban unos sándwiches, la comida, déjenla ahí a la puerta. Anda que no lo pasasteis bien, pillines. Es que no había la libertad en aquella época de poder salir a las afueras de las palmas. Claro, claro. Porque no te garantizaban que no tuvieras un asalto o cualquier cosa. Sí, sí, exacto, exacto. Esta es la explicación. Hombre, claro. Esta es la explicación. Tenía miedo a que les asaltaran a las afueras. Claro, claro, exactamente. Por eso se encieron fuertes en el hotel, en la habitación, en el viaje de novios. Me dice, recuperaron el tiempo perdido. Me decía aquí un día un invitado. Bueno, un año después de la boda, en la experiencia de ser padre, vino una niña. Sí. Antes de ir a por el segundo, querían disfrutar un poquito del matrimonio. Sí, sí, sí. Poco a poco. Eso sí, siempre me cuenta Tomás que aunque llegaron los hijos, siempre buscáis tiempo para la pareja. Siempre, siempre. Qué importante es eso. Siempre. Yo buscaba siempre... En Iberia tienes el permiso, como aquel que dice, partido 15 días en verano y 15 días en invierno. Entonces, claro, había que buscar una cosa como la otra. Y yo siempre he estado... Pendiente de buscar tiempo para contar tiempo. Y enamorado de mi mujer, sí. Qué bonito. Sí. Luego llegó el niño, luego la pequeña, en fin. Sí. Formaron una gran familia, pero él siempre su mujer. Sí. Lo primero. Sí. ¿Qué pasó después del último parto? Pues que la salud de su mujer se resintió. La contagiaron hepatitis C. Recuerden que en aquella época, tristemente, hubo muchos contagios de este tipo. Todos los tratamientos, todo lo que había. Hasta que no salió la vacuna aquella, aquello fue terrible para muchos enfermos por contagio de hepatitis C. Pero así todo, y a pesar de la enfermedad, me dice Ramón, todos los recuerdos a su lado son buenos. Trabajaba, como decía, turno partido. Buscaba siempre tiempo para estar con ella, para cuidarla. Dice, jamás en la vida, y fue una vida larga juntos, nos acostamos enfadados. Esto creo que es algo importante para todas las parejas. Puede haber un problema un día, puede haber un enfado, pero cuando te vas a la cama, hay que pedirse perdón, disculpas, hablar lo que sea, darte un besito, cariño, buenas noches. Sí, 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 siempre. Me parece una buena lección esto. Siempre, siempre. Me parece una buena lección. Con 58 años, oye, os podéis prejubilar, ni lo pensaste. Ella fue la que tomó la decisión, puesto que hubo un R, y en Iberia no cogían desde el primero hasta el último, y el que entraba ya podía ser jefe, peor no lo que fuere. Fuera. Bueno, pues, todo el tiempo para la pareja. Los chicos habían crecido y, venidor, venidor, venidor. Eso es. ¿Qué año más bueno pasasteis ahí? Sí, sí, sí. Los mejores, dices. Los mejores, los mejores. Bueno, pues, como les digo, salió por fin la vacuna contra la hepatitis C, la hepatitis C desapareció, ese problema de salud que llevaba arrastrando su mujer tanto tiempo, pero las cosas no fueron bien luego. Apareció cáncer y los últimos 10 años fueron complicados para Tomás. Pero yo me quiero quedar con todo lo bueno, Tomás, que por eso yo he incidido un poco en esa época familiar, de padres, de tal, pero la vida es así. Ya, ya. Y te tocó una época malísima. Tomás estuvo siempre con su mujer. Siempre. Bueno, cuando te casan te dicen eso, en lo bueno y en lo mal. Pues también estuvo en lo mal. Creo que Tomás ha sido de esos hombres que yo he visto aquí en el programa, en estos casi 2.000 programas, que más he sentido yo que ha estado enamorado de su mujer. Que se te nota en la cara, en la expresión, en la forma de expresarte. Y luego, volvemos al principio, toda una vida. Antes decía Tomás, borrar eso es imposible. Es que creo que no hay que borrarlo. Al contrario. Eso hay que ponerlo en un altar. Haber tenido la suerte de compartir 67 años con el amor de tu vida, eso es una suerte. Has tenido esa suerte, Tomás. Sí, sí, sí. La parte mala, ¿cuál es? Que te has quedado solo. Claro. Y que cuando mala necesito... Ya no la tienes. Ya no la tengo. Con perdón de la palabra, es una putada. Claro. Con perdón de la palabra. Ahora creo y quiero encontrar otra mujer que pueda tener unas características que a mí me gusten y yo pueda gustarla. Y acompañaros en la vida. Claro. Y poder seguir viviendo con esa mujer la dedicación que yo pueda tener hasta que yo me muera, se muera ella. Y claro, seguir viviendo porque vivir encerrado es morir. Eso es morir, exacto. Es morir, sí. Mis hijos me lo han dicho, mis hijas, y con la Casa Bravo, con Victoria y tal, y dice, búscate a alguien. Digo, no, tengo que ir a un sitio en el cual digan, lean mi manera de ser, como soy, lo que he vivido y encontrar a una mujer que a esa mujer le guste lo que yo he estado haciendo y que ella me guste a mí cuando me abra o me diga lo que sea para tomar un contacto. Entonces, veré si esa mujer puede seguir viviendo porque tiene el mismo problema que yo. Esa mujer que me va a llamar o yo la voy a llamar tiene el mismo problema, la soledad. Y esa soledad es la que hay que eliminar para poder seguir viviendo. Tomás lo explica perfectamente y está en el sitio adecuado. Este programa se llama En Compañía. Por eso él está hoy aquí. Por eso usted, señora, tiene que utilizar ese número de teléfono que aparece en pantalla. El 925-950-950. Ahí está siempre. Un chaval de 84, pues parecido a los que os tiene usted, señora. Activo, con buena salud, todavía conduce, un hombre inteligente, un hombre sabio. Porque el sabio no es el que hace una carrera. A mí me gustan más los sabios de la vida. Y Tomás es un sabio de la vida. Que ha sabido vivir, que ha tenido la suerte de tener una mujer durante tantos años. Pero que él sigue aquí, como dicen sus hijas. Hoy, que es el día del padre. Papá sigue aquí. Y papá va a tener una mejor vida en compañía. Por eso, chicas, yo remato con cuatro consejos más. Busca una mujer que tenga tiempo para pasarlo en pareja. Este matiz es importante y tiene relación con la reflexión que yo he hecho al principio de esta charla. Si es de cerca, mejor. Él conduce todavía. Pero Comunidad de Madrid viene desde Alcorcón. Sin mascotas dentro de casa. No está en contra de las mascotas, pero fuera de casa. Y luego, viajar, hacer planes, que no se quede quieta. Vivir encerrado es morir. Esa es la frase con la que yo me quedo también de esta charla con Tomás. Querido Tomás, un placer hablar contigo. Es, soy yo el que tengo que dar las gracias a todas las personas que organizáis este cometido. Porque esta televisión hay que pedir, no ahora, sino siempre, porque buscan esa compañía que hace falta a la gente de cierta edad. Para que sigamos viviendo, porque no todas las cadenas se preocupan de las personas mayores. Y esta cadena es la que yo, sin ser nadie metido ni nada, tengo que aplaudir y tengo que decir ole en todas las personas que están trabajando. Gracias en nombre de todos, Tomás. Vale. Y mucha suerte. Vale, gracias. De todo corazón te lo deseamos. Acabamos de perder a Marce, nuestra segunda invitada. El susto que te has dado, Marce. ¿Qué ha pasado? Ay, qué susto. Pues cuando te llamen a ti, ¿qué voy a hacer? Luego te va a pegar el timbrazo a ti, Marce. ¿Quieres que te avise luego? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay. Ay, Dios mío, ay. Te han entrado hasta los sudores. Sudores me han entrado. Bueno, coge, coge aire, coge aire. Qué susto me has dado. Qué susto me ha dado, dice la pobre. Bueno, Tomás, aquí tengo una chica que va a ser la primera de tu lista de esta tarde, de este 19 de marzo, San José. Día del Padre, muchas felicidades a todos. Hola, señora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre, por favor. Juanita Rodríguez Chica. ¿Perdón? Juanita Rodríguez Chica. Hola, Juanita, ¿cómo estamos? Bien, bien, ahora mismo bien. Me alegro de saludarla. Juanita, ¿desde dónde nos llama? Desde Alovera. Alovera. Sí. Guadalajara, a 70 kilómetros de Alcorcón. Sí. Muy cerquita. Juanita, ¿cuántos años tiene usted? 83. 83. ¿Dónde es usted nacida, Juanita? Torre del Campo, Jaén. Torre del Campo, Jaén. El acento me venía de por ahí, ¿sí? Sí. Juanita, ¿estado civil? Viuda. ¿Hace mucho? Pues ahora también desde 13 años. Vale, 13. ¿Hijos? Dos. Dos. Me imagino que mayores, con nietos. Con hija y mi hijo, sí, tengo nietos también. Vale. Bueno, pues aquí está. A ver, ¿mascotas tiene usted en casa? No tengo. Vale. ¿Tiempo libre para compartir con, por ejemplo, Tomás la vida? Gracias. Todo el que venga. Eso está bien, todo el que venga. ¿Y qué le ha gustado a usted de Tomás? Bueno, pues me ha gustado su presencia para acabar de entrar por la puerta. Y digo, pues mira, el de Tomás me parece una buena persona. Eso. La fachada es importante, sobre todo en la tele, que es imagen. Lo primero que vemos es la persona, ¿verdad? Claro, claro. Y lo bueno que como usted ha llamado por teléfono, lo que vamos a hacer ahora es darle su número de contacto a Tomás y ya le irá conociendo más. De acuerdo. Cuando Tomás le llame a usted a Juanita, ya no estaremos nosotros, hablan ustedes en privado, se preguntan sus cosas de su vida, de cómo ha ido todo y así ya se van conociendo. Eso es lo que yo les aconsejo. De acuerdo. Bueno, pues ahora se lo presento, Juanita. De acuerdo, muy bien. Muchas gracias. Tomás, en esa cámara que se acaba de encender, ahí está Juanita. Buenas tardes, Juanita. Buenas tardes, Tomás. Y te agradezco mucho el que me haya llamado. Muy bien. Yo le evito, me ha parecido un hombre buena persona. Por lo menos lo intento. Yo tengo un respeto siempre a las mujeres, que para mí sigo diciéndolo hoy en día. Son más inteligentes que los hombres. No sé, pero bueno, sí, parece. Es que no lo han demostrado en la vida, porque Adán y Eva, ¿quién fue la de la manzana? Es verdad. Es verdad. Pues para que vea usted cómo efectivamente la mujer es mucho más inteligente que el hombre. Sí, lo digo. Bueno, pues ya han roto el hielo. A partir de ahí, Tomás, cuando quiera la puedes llamar. Sí. Y que haya suerte, os podéis despedir cuando queráis. Pues sí. Pues muchas gracias. Un beso muy grande y yo te llamaré cuando ya llegue a casa para ver contigo. Por la noche, por la noche mejor, claro. Por la noche, perfecto. Vale, pues por la noche. De acuerdo, pues muchísimas gracias. No, las gracias a ti por haberme llamado. Bueno, pues toma hasta cuando me llame. Vale, un beso muy fuerte. Igualmente. Adiós. Adiós. Bueno, Juanita. Hola. Que tengas cargado la batería al móvil. Hombre, yo en el móvil no. En el teléfono de la casa. Vale, pues ya le daremos tu fijo. Tú ponte una sillita cómoda al lado para hablar así con tranquilidad. Muy bien, de acuerdo. Un beso muy fuerte, Juanita. Igualmente, adiós. Adiós, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues Miguel Moy ha sido el redactor que nos ha traído a Tomás. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Tomás, estupendo, ¿qué voy a decir de ti? Para mí, ya sabes que ha sido un lujo, un placer y un privilegio de verdad conocerte y que creo que cada palabra que articulas es una lección de vida. Sinceramente, el privilegio ha sido el privilegio, como todos los que venimos aquí, por las personas tan competentes de hacernos la vida mejor a las personas que no nos conocemos y buscáis la felicidad. Pues para mí es un placer hacerlo contigo. Así que muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Vale, gracias, Miguel. A ti. Gracias, Miguel, por tu trabajo. Y a ti, Tomás, que se te quiere, que aquí nos tienes, ya lo sabes, para lo que necesites. Empezamos una nueva etapa, que haya mucha suerte. Vale. Llévate el cariño y el aplauso de nuestro público, Betarancón, en cuenta.